La reforma tributaria que la hemos estado ya analizando tiene temas de gran preocupación. El primer tema de gran preocupación es el aumento generalizado del IVA cuando no vemos claramente cómo se va a hacer una mejor gestión para aumentar el recaudo. Hemos estimado que cerca de 14 billones de pesos pueden ser recolectados si hubiese una mejor gestión de recaudo de IVA, una reducción de elevación. Preocupa sobremanera el impuesto que están poniendo al consumo de telefonía móvil y de datos, porque ya pasa del 20% que hay hoy al 23% cuando son los más pobres, aquellos que tienen planes prepagos, 80% de los colombianos son planes prepagos, los que van a terminar pagando más en este impuesto. Preocupa también sobremanera el impuesto a las bebidas azucaradas. Con el loable propósito de que las personas mejoren su sistema de salud, sabemos que no todo el problema de obesidad se da por el consumo de bebidas azucaradas. Entonces, no podemos castigar a aquellos que la consumen, que son normalmente también las personas de bajo recursos, con un impuesto al consumo importante de 300 pesos por litro, que sería superior a lo que está pagándose por las bebidas alcohólicas. Adicionalmente, a ello preocupa la sobretasa de la gasolina. Por un lado se subsidia y por el otro lado se genera una sobretasa de la gasolina. Como preocupa también dentro de este proyecto de ley que se quitan unos incentivos que son fundamentales para promover la nueva generación de energía eólica, biomasa.